Primero y principal, en este último caso, la información que tengo es que fue una meningitis viral, virósica. O sea que el agente que produjo la infección es un virus. No tengo la tipificación de ese virus, pero son meningitis diferentes a las meningitis bacterianas. La meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, las meninges, su inflamación, le agregamos esa palabrita y se forma meningitis, virales o bacterianas. La prevención la estamos haciendo todos los días, cuando el bebé se empieza a vacunar, cuando el niño en edad preescolar y en edad escolar se está vacunando. Tenemos las vacunas del 90% de las bacterias y de los virus que pueden producir meningitis prevenibles. En el mundo hay muchísimos virus que todo el tiempo están interactuando entre los chicos, que son virus respiratorios, que hay variedades importantes que no tienen vacunas, que son inevitables, digamos, que existan. Nuestros mecanismos de defensa, si están estimulados por una buena nutrición, una buena higiene, unos controles médicos periódicos para eliminar una sinusitis, una rinitis, una bronquitis, o sea, patologías respiratorias que se pueden tratar, hace que disminuya la circulación del virus. Pero en algún momento dado, ese virus que está, aprovecha la presencia de una situación particular de un individuo y puede producir la infección, digamos, ¿no? Cualquier tipo de infección y en este caso fue evidentemente a nivel de las meninges. Las meningitis bacterianas se previenen con vacunas. Tenemos meningitis para el neumococo, para el astafilococo, para el meningococo, que tanto nos asuste que hemos charlado alguna vez en estas mismas cámaras con respecto a algunas infecciones. Hay que vacunar a nuestros hijos, hay que mirar el carnet de vacuna, hay que hablar con el pediatra. Es muy importante esto. Las instituciones, los establecimientos escolares, y ellos tienen que cuidar las cosas básicas. Los baños limpios son importantes, el hábito de lavarnos las manos parece una tontería, siempre lo repito, creo que ya lo hablamos, lavarse las manos. Es una fantástica medida de prevención. También cubrirse la boca cuando uno tose, cuando uno estornuda. Los chicos aprendieron, uno se tiene que cubrir con la zona del codo, digamos, cuando uno tose, uno cruza el brazo de esta manera, o si no, cubrirse con la mano, pero cubrirse para que no salgan esas gotitas, que salpiquen al otro. Las vacunas, ya lo dije. Buena higiene, obviamente. Buena higiene, diría yo, espacios aireados, espacios aireados, que no haya ese hacinamiento y todo el tiempo cerrado, utilizar aspiradoras en nuestras zonas donde hay mucho polvo, cosas muy básicas, digamos, ¿no? Y fundamentalmente el cuidado individual, porque nosotros siempre queremos poner en el otro. Uh, la escuela seguramente tiene la culpa, uh, la institución tiene la culpa. Acá no hay culpables. Acá hay gente que tiene que hacerse responsable. Y los padres, nosotros, los adultos que cuidamos niños, tenemos que ser responsables y saber el estado de salud de nuestro niño.